... Estoy con Cristina Conesa Sancho, encargada de negocios de España en Armenia. Cristina, gracias por la oportunidad de la entrevista. Muchas gracias a usted, Astrid, por esta oportunidad, que es sin duda muy valiosa para que en Armenia se conozca más qué hace España aquí. La reciente apertura de la representación diplomática residente del reino de España muestra el interés que España tiene para desarrollar las relaciones. ¿Dónde coinciden los intereses de España y Armenia? Efectivamente, existe un interés mutuo no solo en profundizar las relaciones bilaterales, sino también en dar pasos para una mayor concreción de estas relaciones, de tal forma que vayan más allá de un diálogo político. Y efectivamente, en este contexto es en el que España decidió en el año 2022, aprovechando la conmemoración del trigésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre nuestros países, abrir una oficina diplomática o antena diplomática, como la denominamos, con carácter permanente en Eremán. Esta antena diplomática, en la que yo efectivamente estoy nombrada como encargada de negocios o chargé d'affaires at interim, depende formalmente de la embajada de España en Moscú, donde se encuentra el embajador de España, y no tiene competencias en materia consular, por ejemplo, en materia de visados, eso sigue siendo competencia del Consulado General de España en Moscú. Efectivamente, esta apertura es una señal clara de la voluntad de España por querer relanzar unas relaciones bilaterales que se encuentran por debajo de su potencial, con un país con el que compartimos valores tan importantes como la defensa del Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos o de la democracia. Y, sin duda alguna, en un año y medio, desde la apertura en septiembre de 2022, hemos tenido ya múltiples actividades en muchos ámbitos. Estamos colaborando con los departamentos de español de las universidades para apoyarlos y promocionar la lengua española en el país. Estamos apoyando a las empresas españolas, que vuelven a estar presentes en proyectos de infraestructuras y de energías renovables en Armenia, pero, además, también hemos estado presentes para ayudar a los armenios procedentes de Karabaj ante la situación humanitaria desde el pasado año 2022. Cristina, después de que Azerbaiyán lanzara un ataque contra Nagorno-Karabaj, el Parlamento español pidió a Azerbaiyán que garantizará la libertad y la seguridad de la circulación a través del corredor de la China, adoptó una declaración condenando las acciones de Azerbaiyán que amenazaban la seguridad y la estabilidad regionales. Parece que existe una tendencia hacia las declaraciones pro-armenias que también se ha visto en el Parlamento Europeo. Cada Estado miembro tiene sus razones para ello. ¿Cuáles son las razones de España? Efectivamente, entre octubre y diciembre del año 2022, el Congreso de los Diputados emitió varias declaraciones en relación con la situación en Nagorno-Karabaj y, en diciembre del año 2023, fue el Gobierno de España el que emitió también una declaración llamando al cese de las hostilidades, al respeto de los derechos de las personas forzosamente desplazadas desde Nagorno-Karabaj. España ha sido siempre un país que ha apoyado, por supuesto, la solución pacífica de controversias en la región del Cáucaso, apoyando, además, las labores de facilitación de la Unión Europea en la región. Y, además, somos un país que ha estado comprometido con los derechos humanos, es un eje fundamental de nuestra política exterior y así ha sido, además, también con respecto a los armenios que se han visto obligados a abandonar sus hogares desde Karabaj. Por ello, a modo de ejemplo, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, la EFIT, ha estado presente desde el año 2022 en la región, ayudando a garantizar los medios de vida de las personas que se desplazaron ya desde la guerra de 2020, tanto en la región de Siúnic, a través de la ONG Acción contra el Hambre, como también a través de la ONG Cáritas España y la contraparte local Cáritas Armenia, en las localidades de Jermuc y de Tej. Pero, además de eso, efectivamente, en septiembre del año 2023, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, anunció una ayuda adicional de un millón de euros para paliar la situación humanitaria y esta ayuda se ha ido gestionando a través tanto de Cruz Roja Internacional como de ACNUR, que de hecho ha agradecido la enorme contribución de España, no solo del gobierno, sino también además de la población española, porque ha habido donaciones individuales al programa de respuesta de emergencia para el año 2024 y también al sector privado. Y, por último, me gustaría decir también que España ha apoyado, a través del mecanismo europeo Rescue EU-MEDEVAC, ha apoyado el traslado de tres personas procedentes también de Karabakh, lamentablemente quemadas por la explosión que coincidió también en septiembre de 2023 y que han sido tratadas en España, en Madrid. La revolución que tuvo lugar en Armenia fue una revolución contra la dictadura. Su país ha recorrido un largo camino desde su transición a la democracia. ¿Cómo valoran las reformas democráticas que están teniendo lugar en Armenia y qué lecciones tiene España para compartir con nosotros? Efectivamente, en el caso de España, la transición ejemplar de nuestro país hace que España sea un país que verdaderamente crea que la democracia es el mejor sistema político para lograr la aspiración de igualdad, de paz y de seguridad entre nuestros ciudadanos. Y esto se aplica, por supuesto, a Armenia también. En lo que respecta a las reformas, España apoya y ve como positivas todas las reformas que está realizando el gobierno de Armenia tendentes a reforzar sus instituciones democráticas. Algo, por cierto, que está realizando con un apoyo fundamental de la Unión Europea y del resto de Estados miembros. Por lo que no puede ser sino una valoración positiva de todo aquello que contribuya a reforzar las instituciones democráticas armenias. Pero no solo eso, sino también, además, todas aquellas reformas que el gobierno armenio está llevando a cabo para una mayor implementación del CEPA, que es el acuerdo marco que guía las relaciones entre la Unión Europea y Armenia. En cuanto a elecciones, no tanto elecciones, pero ejes fundamentales para un refuerzo de la democracia en los países, en este contexto voy a citar al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que mencionó cuatro ejes fundamentales en la tercera cumbre de la democracia que tuvo lugar el pasado mes de marzo en Seúl. Mencionó, en primer lugar, que es necesario atraer a la juventud, a la política, a la democracia. Para ello es necesario escuchar sus necesidades reales. En segundo lugar, mencionó la necesidad de fomentar debates bien fundamentados, luchando contra la desinformación y apoyando la variedad de opiniones. Es esa variedad de opiniones lo que enriquece nuestras sociedades. En tercer lugar, mencionó la importancia de luchar contra la desigualdad, es decir, favorecer una mayor cohesión social de nuestras sociedades. Esto es imprescindible para reforzar nuestras instituciones democráticas. Y en cuarto lugar, por supuesto, mencionó que no puede haber un sistema democrático pleno sin una igualdad de oportunidades para las mujeres, en todos los ámbitos, en la política, en el ámbito económico, social y también en la vida cultural. Los vínculos comerciales y económicos también entre Armenia y España llegan hasta el cielo con el lanzamiento del primer satélite armenio al espacio gracias al proyecto conjunto de empresas armenias y españolas. ¿Qué otras oportunidades ve usted en los otros sectores como la infraestructura, la agricultura, el transporte o las energías renovables? Efectivamente, nuestra cooperación ha llegado hasta el cielo. El 25 de mayo de 2022, la empresa española Atlantis de Bilbao lanzó un primer satélite al espacio desde Estados Unidos, Cabo Cañaveral, bajo el nombre de Urdaneta Amrstadt 1, precisamente porque había habido un acuerdo entre Satlantis y la empresa armenia Geocosmos, con el objetivo de que estas imágenes de ese satélite fueran facilitadas al gobierno armenio para su uso. Pero este es tan solo el primer paso. Las empresas siguen desarrollando esta cooperación y habrá más lanzamientos, eso espero, en el futuro. Efectivamente, existe también una intención de relanzar esta relación bilateral en el ámbito económico comercial y, precisamente, entre ellas, en estos ámbitos que ha mencionado. En el ámbito de infraestructuras, estamos muy contentos con que sean las empresas españolas Levantina, Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos las que firmaran el pasado octubre del año 2023, un acuerdo para construir el segundo tramo del corredor norte-sur, un tramo de 34 kilómetros, en un proyecto tan importante de infraestructuras para la República de Armenia. También en el campo de las energías renovables. España, Photo Renewable Energy, empresa con sede en España, está construyendo el campo fotovoltaico más grande de Armenia, de 55 megavatios, que tendrá capacidad para abastecer de energía a 40.000 hogares y, perdón, 20.000 hogares y reducir 40.000 emisiones de carbono al año. Además de lo anterior, estamos trabajando también para, efectivamente, acercar el campo armenio y el campo español. Celebramos el año pasado jornadas también de agroindustria. Vinieron empresas españolas a presentar la oferta de la tecnología del campo español y fue una oportunidad perfecta para poder conectar con la demanda Armenia y tenemos constancia de que ha sido un éxito. Además de ello, estamos realizando también con regularidad actividades con el objetivo de presentar qué oportunidades de inversión hay en España a través del mecanismo Invest in Spain del Instituto ISEX y, de hecho, el año pasado, en diciembre, por ejemplo, fue el último evento en el que personalmente presenté cuáles eran estos ámbitos donde existen oportunidades para invertir ahora y cómo pueden empresas armenias establecerse en España o startups armenias también abrir en España. Todo esto dentro del contexto, además, de la European Business Association. Y, finalmente, todo esto, por supuesto, con la ayuda de la Consejería Comercial y Económica de la Embajada de España en Moscú, que es la que lidera las actividades comerciales entre España y Armenia y que realiza regularmente misiones tanto directas como inversas, es decir, tanto a España como de España a Armenia, con el objetivo de explorar estos sectores. Sin ese trabajo oculto, nada de lo que posteriormente celebramos sería posible en estos ámbitos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España emitió un comunicado felicitando a Erevan y Paco por el avance del proceso de delimitación. Cuando se trata de negociaciones de paz, vemos que Alemania y Francia, por ejemplo, adoptan una postura proactiva. ¿Cómo está dispuesta España, como miembro de la Unión Europea, a contribuir al proceso de paz? España ha apoyado desde el comienzo la labor de facilitación imprescindible que está realizando la Unión Europea y otros Estados miembros para sentar a Azerbaiyán y Armenia a la mesa. Y dentro de este contexto, realiza todos los esfuerzos. Por ejemplo, durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que fue en el segundo semestre del pasado año 2023, tanto Armenia como Azerbaiyán, ambas partes, agradecieron a España su intención de contribuir a las conversaciones de paz en los márgenes de la tercera cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebró en octubre en Granada. Es decir, esto ya fue una muestra de señal de apoyo de España a la labor de facilitación que está realizando la Unión Europea, que es imprescindible y que ya vemos los resultados que está alcanzando. Gracias otra vez por esa oportunidad. Muchas gracias a usted, Astrid. Estaba con Cristina Aconesa Sancho, encargada de negocios de España en Armenia.